Espectacular vista del puente sobre el Jejui, construido por el Ministerio de Obras Públicas. Varios monumentos históricos, aceras coloniales, construcciones que datan de la época de los López, tiñen de antaño a la ciudad de San Pedro de Icuamandillú. Sin embargo, al mismo tiempo es también muy moderna, por lo menos desde el punto de vista de la tecnología, porque siendo una comunidad aislada por mucho tiempo, aún carece de algunos servicios públicos, principalmente en el sector rural. San Pedro de Icuamandillú, capital del 2 departamento, esta ciudad cumplió este año ducentésimo trigésimo segundo aniversario de fundación, pero la celebración mayor, con varias actividades, fue el pasado viernes formando parte de los festejos patronales, en honor a San Pedro Apostol. Esta comunidad, la más importante del departamento del mismo nombre, históricamente está poblada por gente que denota mucha calidez y cordialidad con los visitantes. Fue la razón por la que adquirió el sobrenombre de Capital de la Cordialidad. El pueblo está ubicado a 330 kilómetros de Asunción, prácticamente a orillas del río Jejui y no más de 15 kilómetros del río Paraguay. Tiene una población aproximada a los 50.000 habitantes. Fue fundado por Pedro Gracia en el año 1786 por orden del gobernador Pedro Melo de Portugal, con el nombre de Villa San Pedro Apóstol del Icuamandillú. Muchos sitios rememoran los tiempos de antaño de la comunidad, como el mismo Museo de Antigüedades, Alejo García. Asimismo su catedral San Pedro Apóstol, retablo e imágenes jesuíticas, el famoso Curuzu García, donde presumiblemente murió el explorador Alejo García, quien fue el primer europeo en este territorio. Asimismo están los Icuacuera, incluyendo el pozo de agua donde se habría gestado la fundación de la comunidad, por lo que lleva el nombre de Icuamandillú, que sería manantial cristalino, blanco como el algodón. La economía de esta ciudad se basa en la actividad ganadera, agrícola y forestal, que se fortalecieron bastante con el asfaltado de la ruta SI, Juana María de Lara, y hasta la convierte también en un centro turístico y comercial, porque diariamente llegan miles de compristas de bienes de consumo y para realizar otras actividades, ya que aquí se encuentran todas las instituciones de los servicios públicos. En los últimos, con el incremento de la presencia del Estado en la zona, el Ministerio de Obras Públicas concluyó la construcción del puente sobre el río Jejui, que era el reclamo constante de los sanpedranos y se logró conectar San Pedro de Icuamandillú con varios distritos de la zona sur del departamento, como Villa del Rosario, y Takurubi del Rosario, General Aquino y Choré. Igualmente descongestiona la ruta 3, General Elizardo Aquino, para tomar la ruta X, la residentas. Imágenes de valor histórico cuando se habla de atractivos turísticos e históricos de esta ciudad, se menciona en primer lugar a la iglesia San Pedro Apostol, que se encuentra en la plaza central. Fue construida en estilo franciscano y data de épocas de Carlos Antonio López, el retablo, las imágenes y el propio templo, son de incalculable valor histórico para el Paraguay. Otros hechos llamativos, y uno de los próceres de la independencia paraguaya, Vicente Ignacio Iturbe, nació en esta ciudad. En 1525, los indígenas habrían asesinado a quien descubrió el Paraguay, Alejo García. Hoy el Departamento de Cultura de la Municipalidad, trabaja en el fortalecimiento del museo, en el que se conservan muchos objetos e imágenes valiosas y apela a la buena predisposición de la gente a donar antigüedades, para enriquecer el sitio. Las donaciones se reciben en el DPT o, de Cultura de la Municipalidad. Otros destinos turísticos de San Pedro, son las playas a orillas del río Jejui, que ofrece lugares de esparcimiento, recreación y es posible practicar canotaje. El pase de diapositiva requiere javascript, comentarios 2 0 1 8, 0 7, 0 1 Araceli Estigarribia.